Bueno, familia, bienvenidos a otro monólogo más, como lo bautizamos como Mike's POV. En este segmento donde yo me siento y hablo con ustedes desde mi punto de vista, profundizo y analizo, debería decir, otras cositas de las que están sucediendo al momento aquí en Puerto Rico o en los Estados Unidos, donde sea que estén pasando. Les quiero decir que mucha gente me ha escrito diciéndole que les gusta este tipo de contenido, así que vamos a seguir haciéndolo, vamos a traerle más episodios como este más a menudo. Y para que no se los pierdan, les pido que por favor ahora mismo, mientras están viendo este video, se suscriban al canal, le den like a este video y lo compartan con todos sus amigos para nosotros poder seguir llegando a más personas. Así que hoy voy a hablar de algo que ya mucha gente lo ha comentado, mucha gente se ha mantenido hablando de esto desde hace dos semanas más aún. Desde que pasó la tormenta Ernesto, cerca de Puerto Rico, y yo me había mantenido un poquito distanciado de la conversación, aunque sí lo toco un poco, pero creo que es hora de que yo me sientí hable, porque he visto muchas cosas, y dentro de las más importantes he visto que el tema de la electricidad en Puerto Rico, como siempre, en años de elecciones, se politiza. Empieza la gente a politiquiar con el tema, empiezan a mezclar una cosa con la otra, empiezan a vender villas y castillas, pero sin darte un plan detallado de cómo es que nosotros podemos salir de este desastre energético, que yo sé cómo tú como individuo puedes salir de este desastre energético. Pero la gente, y precisamente comentaristas, la prensa y políticos, empiezan a usar este tema como vehículo para ellos adelantar sus causas políticas o su agenda. Y quieren de momento hacer ver como que en Puerto Rico nosotros no tenemos problemas energéticos desde hace décadas. De momento, los problemas energéticos comenzaron en Puerto Rico cuando Luma entró. Y Luma han sido un fiasco en cuanto a la distribución de energía en Puerto Rico y ha sido otro vasco más en cuanto a la generación de electricidad. Pero aquí la gente habla como si esto son cosas nuevas. Como si esto comenzó a suceder hace par de años cuando Luma entró. Como si en Puerto Rico no se vienen teniendo estos problemas energéticos. Ah, que este desastre ha sido una bola de nieve y con el pasar de los tiempos se ha hecho más grande y más grande y más grande y más grande y más grande. Es claro que sí. ¿Y a qué se debe eso? A la burocracia gubernamental, a la incompetencia y a la dejadez de parte del gobierno mayormente antes que entrar a Luma o no mayormente, por completo antes que entrar a Luma y luego de que Luma entra el Luma no sabe o genera bregar con la situación y la porquería de infraestructura eléctrica que tenemos en Puerto Rico. Tan sencillo como eso. Pero la gente ahora de momento, oye, yo entiendo que esos números pequeños que ayer yo lo hablé se ronda entre el 1%, 2%, 3% de los clientes sin luz. Pero como quiera llega el momento que cualquier tipo de interrupción es inaceptable y que sea tan seguido, porque voy a decir que sean pocos, tan seguido. En un lugar donde nosotros pagamos antes de Hawái, nosotros somos la jurisdicción en los Estados Unidos donde más cara se paga la energía eléctrica, donde más cara. ¿Y a qué se debe eso? ¿Acaso nosotros pagamos la energía así de cara solamente por culpa de Luma y genera que entraron ahora? No, mi hermano. Esto viene desde que está la autoridad de energía eléctrica. Claro, son los santos de devoción aquí de la gente. Cuando energía eléctrica estaba, olvídate que eso en Puerto Rico no había ningún tipo de problema en cuanto a la energía en Puerto Rico cuando operaba energía eléctrica. Pero fueron los que nos metieron en la deuda en la que estamos. ¿Verdad? Fueron ellos. Fueron ellos. A través de las décadas, a través de décadas politizando la energía en Puerto Rico fueron los que nos metieron en este desastre y en esta bojolla cogiendo dinero prestado que no podían pagar. El dinero que cogían prestado para supuestamente hacer proyectos. Ya tú sabes que aquí las uniones y los políticos son expertos desapareciéndolo. O el dinero nunca llega a donde tiene que llegar. Luthier, que eran un chorro de incompetentes que son los primeros que solamente están allí por intereses personales disfrazados de no, estamos en pro del trabajador y de la... Mentira, mentira. Y esas son las mismas personas que hoy llevan a los canales de televisión como expertos a hablar sobre qué se debe hacer en cuanto a la energía en Puerto Rico. Imagínese usted. Entonces, personas jóvenes y adultos ya mayores que ahora es que están entrando en el juego político escuchando opiniones, etcétera. Se comen de verdad que esto está así desde que Luma entró. Oye, que por mí Luma si se encuentra la manera efectiva de nosotros cambiar de proveedor eléctrico, pues perfecto que se haga. Que se haga. Es más, que se abra el mercado y que lleguen más compañías. O sea, que nosotros somos capitalistas 101. ¿Me entiendes? Pero como ya hablé en otro capítulo ya, también pasamos de un monopolio quebrado a una compañía privada, básicamente siendo un monopolio también y que no saben bregar con la situación. Que ha sido un fiasco. Que como he escuchado y tienen razón, dos o tres personas por ahí, parece que el mal servicio que dan, lo dan a propósito para que lo saquen, para que se cancela el contrato, ellos ganarse una tunda de dinero, irse y como dijo Oscila Calderón si no me equivoco, ahí te dejo con ese desastre. ¿O quién fue que lo dijo? No me equivoco de Pedro Rosselló quién fue que lo dijo, pero ahí te dejo con ese desastre. Oye, mi hermano, hay que profundizar, hay que aprender, como yo siempre digo, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Hay que aprender un poquito más. Mira, aquí yo tengo una foto, no la poncho todavía, aquí tengo una foto, déjame buscarla. Miren desde cuándo, miren esas tres portadas de los periódicos principales de Puerto Rico, ponchalas ahí. En mayo del 73, septiembre del 2004 y septiembre del 2016, incontenibles los apagones, la isla oscura, mayor apagón en 36 años. Mi hermano, ¿cuántos años hay ahí? ¿Cuántos años hay ahí? Ahora súmale, desde el 2010, súmale ocho años más. ¿Qué han pasado? ¿Cuánto, cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo es? Realmente la crisis energética en Puerto Rico viene desde mucho antes. Y aquí la gente, a mí me sorprende que de verdad la gente quiera hablar como si esto es algo nuevo, algo que está sucediendo, que empezó a suceder hace, hace tres años. Hace tres años. Y me molesta que se politice el asunto, mi hermano, la energía eléctrica. Uno de los servicios, o no, el servicio más esencial que nosotros recibimos como ciudadanos. Porque si no tenemos energía, olvídate, la economía no se mueve, usted se le daña la compra en su casa, usted no puede trabajar, usted no puede, es lo mismo que el petróleo, es lo que mueve la economía, lo que mueve nuestra sociedad. Y aquí se está politizando ahora en años de elecciones. Y la gente habla, ya nosotros tenemos una deuda, nosotros tenemos una deuda de energía eléctrica que el pueblo, los consumidores, somos los que lo estamos pagando. Y si usted no me cree, aquí mismo está, ponchame un momento ese reporte. Ahí está el reporte en donde dice que le toca, que le toca a los consumidores pagar los gastos de la deuda de energía eléctrica. Fueron ellos los que nos metieron en esta mogoya y por culpa de ellos es que nosotros estamos pagando la luz tan cara como la pagamos, además de que mayormente dependemos del petróleo para poder correr nuestro sistema eléctrico, ponchame acá. Entonces, también tenemos que pagarles a ellos en el desastre donde ya nos metieron, donde no fue que el pueblo de Puerto Rico por años dejó de pagar el servicio eléctrico y ahora nos toca pagar lo que no pagamos. No, mientras usted responsablemente estaba pagando su servicio eléctrico, la autoridad de energía eléctrica sabrá Dios lo que estaba haciendo con el dinero y encima de eso lo que estaba cogiendo prestado sabrá Dios lo que estaba haciendo con ese dinero hasta que explota la bomba de tiempo y hay que declararnos en deuda y cuando nos declaramos en deuda, aunque la culpa no es del consumidor, ¿sobre quién cae la carga de pagar esa deuda? Es del consumidor. Del consumidor. Ah, y agárrense porque ahora Luma también dice, Luma dice que déficit de 54 millones en la operación del sistema eléctrico en julio podría propiciar un aumento para los próximos meses. Pónchamelo ahí para que vean que yo, yo se lo digo a ustedes, yo siempre traigo los recibos. Aquí yo no vengo a hablar lo que era, por más que ustedes quieran desacreditar a uno por las cosas que uno dice, aquí no venimos a hablar lo que era. Ahora vamos a tener que cargar con la deuda, o estamos cargando con la deuda de energía eléctrica y también tenemos que cargar con la mala administración, mala preparación y mala ejecución de Genera y Luma. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Podemos decir prácticamente, prácticamente dos monopolios quebrados. ¿Dónde se ha visto eso? En Puerto Rico. Realmente que en Puerto Rico es donde, óyeme, ¿cómo tú me dices a mí? ¿Cómo tú me dices a mí? Que nosotros estamos pagando básicamente la deuda de energía eléctrica, de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora todos los aumentos que nos sometan por culpa de Luma de Luma Ingenera. Entonces, yo he dicho siempre que cuando Luma entró a Puerto Rico ellos no esperaban el desastre que era nuestro sistema eléctrico y que se puede ver que esto ha sido como vuelvo y digo por décadas y décadas. Pero entonces cualquiera diría que vieron el desastre y dijeron mira, ¿sabes qué? Es más fácil nosotros sentarnos, molestar a todo este pueblo, ser ineficiente y esperar a que nos saquen y aún cuando nos saquen porque no servimos como quiera nos vamos con un montón de dinero. ¿Qué negocio fácil, ¿ah? ¿Qué mango bajito? Así cualquiera hace negocio. Así cualquiera hace negocio. Y jugando con la electricidad. Mira, mi hermano, nosotros, ayer yo salí de aquí de grabar tarde y cuando iba por Río Hondo de camino para mi casa desde Río Hondo hasta Dorado sin luz. Hasta Dorado sin luz. Y me metí toda la noche, me acosté casi a las 4 de la mañana y toda la noche me metí a ver si daban algún orden y qué había sucedido. Nada. No decían nada. Pues hoy a eso de, no sé, como a eso del mediodía. Mira ahora aquí dice 11 de la mañana Luma se digna a por fin dar explicaciones y qué sucede. Nuestras brigadas se encuentran en Bayamón atendiendo una avería en la línea 37, 37,400 para restablecer el servicio a los clientes impactados de la forma más rápida y segura. Mira esto. Supuestamente, alegadamente fue que un árbol cayó en una de las líneas de distribución. Entonces, Ramón Luis, el alcalde de Bayamón tuvo que meter allí maquinaria pesada para empezar a abrir camino de vegetación, sacar vegetación para ir a poder arreglar esa línea de distribución. La línea grande, hay como cuatro pueblos sin luz, si no me equivoco, somos como 60,000 personas. Y yo digo, ¿y el mantenimiento? ¿Y el mantenimiento de esto? Porque esto no es nuevo, tú sabes, ya tú sabes que la infraestructura está mal hecha para empezar, porque esa es otra. Aquí, yo no sé quién se le ocurrió la gran idea de que la mayoría de las plantas de generación o las más grandes están en el sur, pero la mayor cantidad de población está en el norte. Entonces, las líneas tienen que correr de sur a norte por entremedio de toda esa vegetación en la cordillera central. ¿A quién se le ocurre eso? Yo quiero conocer a la persona, al desarrollador, al ingeniero en los años, no sé, 50, 40, 50, 60, que hizo esos planos. Yo quisiera sentarme si pudiera de verdad tener una conversación con esa persona y ver qué estaba pasando por su mente. ¿Cómo eso era lógico? Pues entonces, ya tú sabes de la manera que está hecha la infraestructura eléctrica en Puerto Rico y las líneas de distribución y contigo y con eso tú no eres proactivo. Tú no te mantienes limpiando esas líneas. Tú no buscas la manera a lo mejor de empezar a mover esas líneas, de soterrar en un lugar donde pasan tormentas y huracanes anualmente. nosotros todavía tenemos esta porquería de sistema eléctrico y diseño eléctrico. Y aquí están peleándose por cancelar el contrato o porque si quién tiene la culpa o esto o lo otro y pimponean con eso, con la culpa, en vez de ponerse a trabajar a favor del pueblo, de los consumidores que son los que pagan el servicio y pagan los sueldos también de estas personas políticos y empleados del humo porque si las personas no pagaran el servicio eléctrico, ellos tampoco cobraron. Pues entonces ellos que se deben al pueblo, que deben actuar en pro de la sociedad, no, están pimponiendo con la culpa y mirando a ver, no, vamos a sacarlo, hay que ser valiente. Aquí parece que no aprendieron en el 2019 que sacando la gente por la fuerza las cosas no cambian. Alguien se ha sentado a hablar de eso, a pensar, espérate, ¿cuál sería el curso de acción si nosotros mañana decimos, ¿sabes qué? Luma, apaga, recoge y vete. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a cargar de la energía aquí? Los mismos empleados que trabajan para energía eléctrica, va a volver Luthier, Jaramillo, Figueroa Jaramillo va a volver, por favor, no sean payasos, no sean payasos, sea serio, sea, como dice aquel gran ilustre del Madrid, siervo, póngase serio, de verdad, de verdad, vamos a sacarlo, olvídate, una pata por el behind y vamos a sacarlo y a Dios que reparte suerte, olvídate, después que lo saquemos a ellos y tengamos que pagar lo último, el último número que yo escuché por cargos de cancelación creo que eran 300 millones de dólares, añadírselos a la deuda, ¿ah? Entonces, no tener una compañía que corre efectivamente el servicio eléctrico en Puerto Rico, ¿ah? esa es la solución aquí, esa es la solución más seria, eso es lo más serio que nos podemos poner en cuanto a este tema, realmente, hablé de Jaramillo, me voy a abrir este video aquí, para que ustedes vean, parece que Jaramillo tenía un poquito de sentido común en el 2016 y como yo siempre digo, según van pasando los años, esta gente van perdiendo su sentido común, aquí está él jugando pelota dura con Ferdinand, Ferdinand se fue, pero ponme un momento, Ferdinand se fue viral, una perreta, una molestia que le dio, a mí me dan de esas, lo mismo que dijo Ferdinand fue lo que dije yo ayer cuando pasé por Río, me vi todo aquello oscuro que no había luz, y decía, a la madre, y todavía no ha llegado la luz, y todavía no ha llegado la luz, y yo tenía contenido programado y entrevistas que ir a hacer, visitar unos amigos míos que están echando para adelante, progresando, y Luma lleva tres días corridos llevándole a la luz a las seis de la tarde, ayer se la llevaron a las seis de la tarde, y hasta hoy, hasta el día de hoy, no ha vuelto, chamacos jóvenes que tienen dinero envuelto, que están aportando a la economía, que están dando empleo, y por culpa de la mediocridad del gobierno de Puerto Rico y de Luma, se están viendo afectados en llevar el pan de cada día a sus mesas, y servirle lo que no sabe hacer Luma ni sabe hacer el gobierno, servirle correctamente a sus consumidores, ellos no pueden hacerlo por culpa de la burocracia, la inextitud, la incompetencia de Luma y del gobierno, no queda de otra, no queda de otra, vamos a ver qué tenía que decir hace unos años atrás Figueroa Jaramillo, ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Cómo empuede ese sistema para los próximos meses y años? Si no se hace algo rápido con el sistema, Jaramillo. Primero que nada, vamos a ser realistas, rápido no se puede hacer nada porque tú no puedes hacer lo que dejaste de hacer en 15 años, en un año o dos, pero tienes que comenzar a hacer, eso es así. Los temas energéticos no son de dos años ni de tres años, de cinco años. Dice él que lo que tú no hiciste por 15 años, 10 años, 20 años, no puedes tratar de hacerlo en tres años. ¿Acaso eso no es lo mismo que ustedes están exigiendo con Luma? Pregunto yo, no es lo mismo. ¿Te están exigiendo cuánto lleva, cuándo fue que entró Luma en el 2020? Si no me equivoco, busca un momentito ahí por eso, es producción, pero que lo que no se hizo durante décadas, no lo podemos arreglar en dos años, en tres años, es lo mismo que pasa con el gobierno y lo que dicen los gobernantes. No, lo que pasa es que hay ocho años de mal gobierno no se van a arreglar en dos, y eso se entiende, claro que se entiende perfectamente. ¿Cuándo fue que entró Luma? Junio, junio primero del 2021. ¿Y cuándo se creó la Autoridad de Energía Eléctrica? Búscame un momentito ahí eso. ¿Cuándo, cuándo? Déjame buscar aquí. Fundación Puerto Rico. Vamos a ver, vamos a hacer este ejercicio aquí un momentito. Mire, mayo 2 del 1941 es cuando cuando se crea la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico. ¿Tú me quieres decir a mí que lo que desde el 1941 hasta el 2021 la Autoridad de Energía Eléctrica no hizo correctamente y la dejadez que tuvieron por todas esas décadas, ustedes quieren que venga Luma y lo arregle en tres años. ¿Y a qué problema no va a ser Luma solamente? Cualquier compañía que llegue a Puerto Rico va a tener que bregar con este desastre y eso es lo que parece que a ustedes se les olvida también. Eso es lo que parece que ustedes que no entienden eso. Que el problema no es solamente quien lo administre, es lo que estamos administrando. Que es un basurero, es un yonker. Que esas plantas generadoras de energía de Puerto Rico, esas cafeteras, esas tostadoras antiguas ya no dan para más. Y que por 60 años, más de 60, 70, 80 años, por décadas y décadas, dejaron, o nunca le dieron el servicio, el mantenimiento requerido, ustedes quieren que venga otra compañía, sea Luma, sea la que sea, y lo arreglen tres años. Por favor, no sean tan ignorantes, no sean tan ignorantes, simplemente es algo que no se puede hacer. Y eso me lleva a mí a decir muchas veces, que aquí me lo critican cada vez que yo digo que Puerto Rico es ingobernable, que Puerto Rico está en un punto de no poder salir del hoyo que parece que Puerto Rico está ahí en un punto donde nosotros nunca vamos a ver progreso real, ni calidad de vida plena. Pero es que es así, es así, estamos ya tan metidos en este hueco de problemas que no importa quién venga a ministrarlo, pareciera ser que es imposible que se haga algo bueno, o por lo menos que nosotros en nuestra generación, en nuestro tiempo de vida podamos ver y sucede en la energía, sucede en la educación, sucede en cuanto a la economía, en todos, en la mayoría de los diferentes aspectos de nuestra sociedad, parece ser lo mismo, lo único que en un lado un poco más que en otro, estamos más fastidiados en un lado más que en otro, ¿me entiendes? Pero aquí la gente, el puertorriqueño le gusta vivir el momento y la calentura del momento y lo que sea que se está hablando del momento y sea el choking point, vamos a repetirlo y olvídate de indagar y de buscar cuál es la realidad del asunto. Así que, nada, yo les tengo la solución, usted quiere desconectarse ya del sistema eléctrico nauseabundo y asqueroso que tenemos en esta isla, porque no le cabe otra palabra, comuníquense con la gente de MSM Green Relief, así mismo los encuentran en Instagram, le escriben la palabra eco por mensaje directo y usted a través de la energía solar desconecta si quita ese dolor de encima de verdad, es lo mejor que podemos hacer, es lo mejor que podemos hacer, cuando el gobierno a ti no te sirve ni trabaja a tu favor, tú tienes que despegarte y cuando tú ves que el servicio porque tú usted lo estás pagando a Luma o a cualquier compañía de energía no están haciendo valer tu dinero, tú tienes que buscar otras opciones y eso recae en ti y ahí está la opción, comunícate con la gente de MSM Green Relief para que te den una cotización de un sistema de energía solar y quítate este dolor de encima y ya, porque eso uno tiene que tomar acción individual, llega el momento que uno tiene que tomar acción individual, yo sé que aquí a la gente le gusta hablar de las causas sociales y de que unidos somos más y de esto y lo otro y romantizar esas ideas pero llega el momento en que tú tienes que velar por tu propia tu propio progreso tu propia seguridad y por lo que es conveniente para ti de la misma manera como yo le digo a las personas y a mí me revienta estoy cambiando un poco el tema pero en la misma línea cada vez que yo veo a alguien o que yo digo no, de Puerto Rico hay que irse no, cómo va a ser vas a abandonar tu tierra que aquí en Puerto Rico nosotros tenemos todo que si tú te vas cómo vamos a echar para adelante si unidos somos más porque claramente hemos visto a través de la historia que no es así que no es así que hay veces que la única manera de poder progresar es yéndose yéndose de Puerto Rico y punto y duele porque es el lugar donde uno nació donde uno se crió donde uno quisiera criar a su familia etcétera pero cuando las circunstancias no lo permiten ni la calidad de vida lo permite uno tiene que moverse así que nada les dejo les dejo eso ahí me encuentran en las redes sociales como Rayita hay alguien ahí con una música allá afuera del estudio que se escucha acá adentro ay Cristo amado nos encuentran en las redes sociales como Rayita bajo P.O.B. Podcast en 15 nos dan follow y en YouTube estamos como P.O.B. Podcast 15 se suscriban al canal le dan like a este contenido nos vemos en la próxima